Las copias de pantallas de mensajes de WhatsApp del 2019 que son sacados completamente de contexto y que cualquiera puede modificar. Yo le diría a este amigo que se expulsó del partido porque hay pruebas, no nada más pruebas, sino ya hay denuncias presentadas ante las distintas autoridades. Uno, porque construyó una alberca en un predio que no es del ayuntamiento. Dos, porque tiene familiares en nómina. Tres, porque tiene policías en nómina que no están trabajando en el ayuntamiento. Cuatro, porque hay videos de obras a sobreprecio en donde dice que están en un tipo de materiales y no es con los que construyó. Creo que hay como seis o siete acusaciones que están perfectamente bien documentadas por la síndico municipal y por diversos personajes del ayuntamiento y por eso se le expulsó hace casi dos años. Si algo hubiera tenido este amigo, que lo hubiera sacado hace dos años y lo hubiéramos puesto. Pero ahorita que estamos en elecciones quiere venir a sacar unas conversaciones, sacas de contexto por WhatsApp y mediante ello argumentar algunas locuras. Yo te diría que es parte de la campaña, que estamos acostumbrados a eso. ¿Sigues recorriendo el Estado de México y acompañando a tus candidatos? A Dios gracias, sí. Todos los días cuatro municipios con una extraordinaria recepción. Yo creo que eso es lo que está enchilando tanto a muchos. El hecho de que estamos creciendo muchísimo en el partido. Esto no se veía hace algunos años. No nada más ahorita. Vengo de Valle de Bravo. Todos los días una recepción de miles de personas que se suman al partido porque están cansados ya de lo mismo y porque están viendo en el partido una opción seria y diferente. ¿Ves al verde un poquito más fuerte que hace tres años? No un poquito, muchísimo más fuerte. Si bien en 2018 dimos la votación más alta en la historia, hoy en día se suman extraordinarios candidatos como lo es Julián Huerta, como lo es César, como lo es Petra, que están fortaleciendo todos los días este proyecto del verde. Domex. Por eso existe el miedo y por eso está claro que vienen los ataques. Pero pues es algo que hay de esperar. ¿Qué ha escuchado, Pepe, por el problema que en estas giras que ha realizado por el interior del Estado? ¿Qué es lo que más ha escuchado? Muchos ánimos. Ánimos de no echarnos para atrás. Ánimos de no caer en provocaciones. Ánimos de no dejarnos intimidar porque la gente, más allá de una despensa, una dádiva, lo que quiere es cambiar el rumbo de su municipio y quiere gente que sean empresarios, que sean gente de bien, que sean gente de trabajo, no ya más de lo mismo, caray, que no hay más personas en Sinacantepec que puedan hacer un buen trabajo para gobernar y así en todos los municipios. ¿Cómo viste el centro de Sinacantepec? Parece que en un ratito se inundó todas las calles. Es increíble que tengamos partes del Estado en donde no tenemos agua y luego tenemos partes del Estado en donde nos inundamos. Esto nos habla de una pésima gestión del agua, de un recurso vital para la supervivencia del ser humano. Necesitamos ponerle, obviamente, iniciativa a este tipo de cuestiones porque si no, déjense ustedes que se va a seguir inundando. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre y que hay muchas enfermedades que derivan por la falta de agua. ¿Cómo van las encuestas en general del Partido Verde en el Estado de México? Extraordinariamente bien. ¿Has hecho encuestas ustedes? Nosotros hemos hecho nuestras encuestas, pero yo tomaría las de otros. Vieron las de Laredo Buendía, El Financiero, las de Aldo. Hace algunos días nos traen en un promedio de 7, 8 puntos y eso era sin candidatos. Con candidatos crecemos por lo menos 3, 4, 5 puntos más. Lo que si una elección se divide en cuartos nos pone en competencia para guanar cualquier municipio. Ya no están resintiendo las alianzas, ya solos a pelearle. Nosotros desde que yo tomé la dirigencia en el 2017 comprometí con los ecologistas que íbamos a ir sin alianzas y nos ha funcionado muy bien. Nos funcionó muy bien en el 18 y ahorita ya viven toda esta emoción que se siente en los municipios.